Nombre y firma. Ella es buena. Sí, pero también es en con qué ritmo escribes y para dónde vas, para abajo. Y a veces yo digo, ay, está deprimida, pero hace la lucha por volver a salir. Yo siempre escribo para arriba, para arriba, así me como el cielo, ¿no? Porque es optimista y porque le gustan los retos. Oye, ¿cuánto llevas casada? Mira, estuve casada 14 años hasta que murió el padre de mis hijos, aunque yo me divorcio poco antes. Tienes tres hijos, ¿verdad? Tengo tres hijos y hoy vivo con mi legítimo amante, que le digo, ¿no? A él no le debe de parecer mucho porque es un esposo de veras que vive para mí, ¿no? Es un hombre con muchas sensibilidades. Mi Romeo, sí. Aparte de que vean qué nombre es Romeo. Y llevo 30 años de legítimo amante. ¿Se llama Romeo, de verdad? Sí, claro. Yo soy un hijo de Julieta. Es una historia de amor bellísima, ¿no? Que además, sí, mereceríamos llamarnos a Romeo y Julieta. ¿Dónde encontraste a tu Romeo? Desde que estaba yo en la escuela. Ah, o sea, ya años. Trabajaba en presidencia. ¿30 años llevas con él? Llevo 30 años con él. ¿Y nunca te casaste? No, porque por culpa de mi mamá. Porque mi mamá decía, laidita, cásate. Somos de una familia muy conservadora y campeche, más conservadora. Y cuando iba a ser candidata a gobernadora, mira, mamá, si encuentras una pareja que sea más feliz que la mía y esté casada, me caso. Y la pobre buscó y buscó. Y no encontró. Y no encontró. Entonces, Romeo y yo seguimos jugándonos como se la juegan los amantes. Le digo que todos los días salen a jugarse el amor, ¿no? Porque nadie está seguro. Ay, qué bonita historia, la verdad. Sí, además, los dos nos gusta la política. A las 12 de los dos estamos con López Albrador. A las 5 y media de la mañana, él me lleva el café todos los días cuando él está aquí a la cama. ¿No? Con una cafetera igual que la que tienen mis compañeros de equipo en el trabajo. Así igualita es la mía, ¿no? Entonces, porque disfrutas el café, pero sobre todo disfruta ese momento que nadie nos habla. Yo adoro el café, sí, en la mañana. Sí, no, no. Yo tengo un café. ¿Sí? ¿Un café? Un grafo café, un café con grafología. Ah, con grafología. Así que amamos el café. ¿Un café para que puedas tú adivinar a través del café? Sí, bueno, no, 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 a través de la escritura. Yo soy grafóloga. Sí, no, ella se vivió. Lo que yo hago no tiene nada de adivinación ni nada. Pero entonces, ¿por qué dices? Sí, sí, lo de la grafología es prácticamente, digamos que medio científico. Es absolutamente científico. Claro. Porque escribimos con el cerebro. A mí me llama la atención y tengo gente que es absolutamente mi atractora. Ahora, sin embargo, yo entiendo que el desconocimiento nos hace decir cosas como lo que usted está aquí viniendo a fundamentar y a decir, escribimos con el cerebro. No se puede comparar con los astros y respeto muchísimo y tengo amigas que dedican a los astros. Sin embargo, una cosa es lo que haces con el cerebro, que llega a tus manos, que es un proceso neurofisiológico, que es una conexión entre cerebro y manos. Nos puede escribir con los pies, con la boca. Esta conexión es absolutamente neurociencia, o sea, como el lenguaje corporal que te estás moviendo y que refleja. A ver, escríbele algo. Pero no, en mi café no leemos el café. No más no le mientes la madre a nadie. O bueno, puedes poner chinga tú, como dijiste el otro día. No, eso era un zaramagazo, pero eso, como decía un sabio señor, decía, palabras como esas se hicieron para momentos como este. Estaban entregando la patria y ahí sí que vayan a privatizar a la puta madre que los parió. No, eso, ahí lo volvería a repetir. Es un momento de giras de dolor. Qué bonito estuvo eso del zaramagazo. Claro, esto me gusta la expresión zaramagazo. Es más, creo que la voy a usar. Yo también la podemos adoptar. Está en los cuadernos de Lanzarote, fue premio Nobel de Literatura y lo dice en un momento en que se está hablando de esta fiebre privatizadora. Entonces, fue muy oportuno. Yo, la verdad que no estaba preparada para hablar ese día y pienso, ¿con qué termino? ¿Con qué termino? Y justo había leído en el campamento en el que, pues, casi que nos dejaron solos porque los ciudadanos no se dieron cuenta de lo que había pasado hasta que no subió la gasolina. Entonces, voy leyendo esto que alguna vez yo se lo había platicado a mi madre y mi mamá, no, la Edita, no, nosotros somos gente decente. No, mamá, es que lo dijo Saramago, premio Nobel de Literatura. Ah, bueno, ah, bueno. Entonces, sí. Entonces, sí se puede decir. Eso va. Pues, un buen premio Nobel de Literatura tiene que ser alguna mala palabra. Que luego son las buenas. ¿Dónde está Ericka? Que ya me ha dado un... ¿Es que más que un insulto? ¡Hola! Las palabras indicadas luego, ¿no? Es mí, no me aplaudieron así. ¿Qué crees? Pura modelo, pura modelo. Pues, ¿cómo que por qué la reciben así? Pues, ven nomás la bola aquí de comedia. Aquí, donde quiera. Vente, bonita, vente. Tú eres colombiana, ¿verdad? Colombiana. 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 No, yo también ya sé algo de ella. Y su lucha por salir de momentos depresivos y estar superándote y retos. Ah, porque yo también estudio como tú, Adelita. Ah, sí, hay que estudiar. Ah, sí, hay que estudiar. Sí, tiene toda la razón. Te dijeron quién venía hoy. Y entonces, por eso supiste. No, 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 adiviné. Pero poco es público que has tenido. ¿Esto es el color de tus ojos? ¿O trae pupilentes? Sí, no, mis ojos. ¡Qué bárbara! ¡Qué bonitos ojos! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos, sí, sí! Oye, ¿pero qué es público que has tenido momentos depresivos o qué? Pues no es público, pero ahorita lo podemos hacer público. ¡Pero tú confiérense! Sí, sí, pero su nombre y su firma. ¿Cómo sabes tú? Sí, ¿verdad? ¿Quién te habrá contado eso? Fíjate, dicen que te le... Hay gente que no te quiere ni tantito. ¿A mí? ¿O a mí? No, no, a ti todo el mundo te quiere. A mí, Laira, a ti. A ti, Laira, a ti. No, pero a nadie lo ama en todo el mundo, ¿sí? Nadie es morenita de oro en mi vida. Pues no. ¿Qué cómo me presto a esto? Pero por otro lado dicen que eres... Tienes más que bonita letra. Pues no hay letra bonita como tampoco hay letra fea, ¿eh? Son rasgos de personalidad. Yo lo que he analizado de mi letra. Que es muy bueno. El firma Erika Fernández, dicen también, no pongo estos... ¿Pero qué le parece si me permite que yo empiece y usted... Oye, pero aguas con lo que dice esta, ¿eh? Es bien sincerota, sí, sí, sí. ¡Ah! Dice eso que me... Y luego tú me escribes y yo te digo cómo te veo. Yo soy, desgraciadamente, como no pienso mucho antes de hablar, surgen las cosas de carácter muy fuerte, muy acelerada, impaciente, contundente, precisa, exigente, metódica, estructurada, de carácter, de repente, extremadamente dominante, piensa mucho a futuro, piensa mucho a largo plazo, reservada, creativa, acostumbrada a ganar, le falta dormir, le falta descansar, enigmática, astuta, excelente para convencer, excelente para persuadir. Si usted llega con alguien, lo convence y lo persuade, le gusta ser laida, ¿no? Le gusta ser considerada como la amiga, la pariente, la que supone es laida aquí y en China, esta independencia y esta libertad. Con una astucia y con una sagacidad extraordinaria, una sensualidad. Ahora, yo no esperaba que fuera tan minuciosa, que fuera tan detallista y que además en este momento escribe tan junto que yo considero que se sienta hasta cierto punto contenida y con ganas de demostrar más y de hacer más de lo que está haciendo, ha aprendido a estar más abierta al cambio, a ser menos inflexible, a ser menos inflexible y tratar de adaptarse más a las circunstancias, a las cosas tal y como son. Muy definitiva, cuando dada todo, cuando quita, quita absolutamente todo. Y el yo público es distinto al yo privado, porque es hasta sensible y se pone un caparazón de soy muy fuerte, a mí no me pasa nada, yo puedo con todo. Y una gran creyente del trabajo en equipo, siempre y cuando sea la jefa, porque tiene problemas muy serios con la autoridad. Bueno, puede ser... ¿Tienes problemas con la autoridad? Mira, relativamente, pero sí puede ser que mi padre era un hombre que era así como una ceiba muy imponente, por eso por poco no teníamos ni novios, no, porque les daban temor entrar a la casa. Pero yo aprendí a pelotear con mi papá, ¿no? ¿Y nunca ha espantado a los hombres con ese carácter? Pues uno dice, pobrecita... Pues lleva 30 años con el hombre. Pero fíjate, pero fíjate que sí, de alguna manera le dicen a Romeo, ay, Romeo, felicidades, laida, que... Ay, pero pobrecito de ti, qué dura debe ser la vida con ella. Lo más que él tiene el carácter peor que el mío, ¿no? Entonces es más duro y entonces sí hay un debate siempre, ¿no? Entonces todo el tiempo estamos debatiendo. Como un tira y afloja. Ay, sí, 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 nos hablamos de usted para que haya, se guarde una línea invisible de respeto, ¿no? Porque si no, quién sabe de cuánto pasaría. Pero públicamente se hablan de usted. Siempre, toda la vida ya nos hablamos de usted. Y es de que... ¿Está en la casa? Es que está en la casa. Laida es muy erótica. O sea, es una mujer para la cual el erotismo, la seducción, los juegos previos son muy importantes. Claro yo. Aguas con lo que hay. ¡Ay, sí, sí! ¡No, no, no! No, no, por eso. Porque qué tal le dijiste a... Esa expresión. ¿Cuál fue la última vez con quién viniste? Que la deshague. Oye, mi vida, mira... ¿Qué dijiste de deshague? La deshague, dije que era un hombre tentón. ¿Qué es el tentón que le gusta tocar? Tentón que le gusta tocar y también dije que todo lo tenía grande. ¿Qué? ¿Sí? Me lo meto a... Te lo comprobó. Te lo comprobó. No he visto en el video. ¿No lo hiciste en los videos? No. ¿Por qué? No, porque no, yo no quiero ver esas cosas. ¿Qué? 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 No, yo no, no, porque he escuchado, ahorita me lo contó Ghi, que me pervierte. Pero tú ya viste el video. Yo lo tengo después de lo muestro. ¿Tú viste el video de deshague? No, no, no lo vi. Pero mira, hay una cosa que... Yo sí lo vi. Claro. Y lo repensí y lo volví a ver y lo seguí viendo y todavía lo veo. No, yo no. Pero no hay quinizante. Para la depresión. Yo no la hice zoom y esa cosa no hacía más grande. Mira. Sí, sí. Lo voy a ver. Ya, ya está. Se me antojó hoy en la noche. Uy, ahorita que lo veas se te va antojando. No se lo muestren. Tranquilícela, tranquilícela. Pero mira, si es que no hay alguna cosa. Yo sí creo mucho. Tiene que ver la sensualidad. Y nosotros hacemos el amor por cita, ¿no? Que es algo que le han mantenido esta relación tan cercana porque estamos concentrados. Yo en todo me concentro. No sé administrar mis pasiones. Le digo, no. Si hay que luchar, lucho con todo. Es por López Obrador, el movimiento. Ahorita creo que me mandó a un hoyo. Pues de ahí hago mi trinchera. Y cuando yo veía que las artistas lo hacían por contrato, decían, estás tan locas. No, pero es que sabemos que el domingo no te contestamos llamada. Y empiezas a prepararte el domingo, el domingo. Y desde que amanece hasta que anocheces el domingo. Entonces, sí, hay que concentrarse en el amor, en lo que hagas. Pero si voy a estar en la política, ahí me ven. Y a veces los chicos que están bien jovencitos no me aguantan el ritmo. Porque, ¿verdad? Y ahora, muchachos. Ya, no, no. A ver, que confisen ellos. ¿Qué estás diciendo? Ánimo, ánimo. Es la pasión, es la pasión. Ya lo trae uno, ¿no? Y creo lo que hago siempre con mucha convicción. Absolutamente. Pero es muy lindo todo lo que me has dicho.